Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer uno de los pescados más ricos que podemos tener a nuestro alcance. El rodaballo, que además es súper sano, muy rico en omega 3. Y ya veréis que lo vamos a hacer de una manera muy original. Lo vamos a hacer frito y además vamos a freír toda la espina que es comestible. Es una receta de los hermanos Torres, nos vamos a basar en ella porque nos encanta y bueno, esperemos que os guste muchísimo. Y además solo vamos a necesitar nuestro rodaballo, que este es un rodaballo pequeño que podéis encontrar en cualquier pescadería. Un poquito de harina y de sal para hacer el rebozado y luego haremos una mayonesa. Como siempre, tenéis la receta de mayonesa, que aquí la podéis ver. Y la vamos a hacer con aceite, huevo, con limón y le vamos a dar un toquecito de hierba luisa. Pero como no tenemos fresca, vamos a echarla que tenemos aquí de infusión. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger una cazuela de un tamaño que nos vaya a caber nuestro rodaballo y le vamos a poner papel vegetal. Lo pondremos hasta el fondo. Y ahora veremos que vamos a hacerlo así. Ponemos el papel vegetal para que no se pegue nuestra espina del rodaballo, las paredes. Y habréis que bueno, luego quitaremos el papel y haremos simplemente los filetes de rodaballo en la cazuela con el aceite. Ponemos en la cazuela el aceite de girasol. Vamos a usar mejor de girasol porque vamos a utilizar bastante y para freír con la harina va perfectamente. Y ahora vamos a sacar los filetes del rodaballo. Con un cuchillo bien afilado, vamos a pasar por la espina y vamos a ir sacando nuestros filetitos con la punta. Como se notan esos años de pescadero, ¿eh? De pescatero. Esto se lo podéis pedir al pescatero, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Y ahora vamos con el segundo lomo. Vamos por la parte blanca que es la que va pegada al suelo. Y hacemos lo mismo. Este pescado lo hemos cogido en pescados de lonjas, que lo pueden enviar así entero o lo podéis pedir para que os lo preparen envasado al vacío y ya limpio. Una vez sacados los lomos, vamos a echar un poquito de sal en la espina. Toda esa carne que dejemos, que no hayamos podido quitar bien. Luego nos la vamos a tomar fritita, súper rica. Y le vamos a echar sal y le vamos a echar harina, bien de harina. Y vamos a enharinar todo el rodaballo. Y bien enharinado lo vamos a meter en la cazuela con aceite bien caliente. Le vamos a dar la formita, que le cubra bien el aceite. Y vamos a tener paciencia y lo vamos a tener aquí durante 15 minutos aproximadamente. Vamos a ir retirándole la piel, la piel durita, la negra, a los dos filetes. Fácil, como meter el cuchillo y sacar los filetitos. Y vamos a ir cortando nuestros filetitos en trozos más pequeños para luego caer de este tamaño, más o menos. Vamos a ir salpimentando nuestros trocitos de rodaballo y los vamos a pasar por harina. Han pasado los 15 minutos y mirad que chula, que vamos a dejar en un papel absorbente. Hemos quitado el papel y vamos a ir echando nuestros trocitos para que se frían bien. Los echamos y los vamos removiendo para que no se queden. Y vamos sacando nuestro rodaballo a papel absorbente para quitar todo el exceso de aceite. Y ya vamos a ir colocando nuestro rodaballo frito. Mirad que maravilla, en nuestro cuenco natural hecho con la espina del propio rodaballo. Que además se aprovecha todo, ¿verdad? Se come todo y además es muy rico en calce, buenísimo. Y mirad además qué presentación más chula. Es muy original. Queda muy guay. Ponemos nuestra mayonesa. Y aquí tenemos un plato impresionante, riquísimo. Os animamos a que os suscribáis al canal y activéis las notificaciones para no perderos ninguna de nuestras recetas. ¡Suscríbete al canal!